Dice, el Carlos, vamos a la carne asada, va a estar tranquila el Carlos. Creo que esto, esto, esto no se puede escuchar a ustedes, pero... A ver, déjenlo escucho yo. ¿Por qué le daría pena? ¿Quién sabe? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.